Música Hola, buen día amigos del Ciudadano México Hoy nos encontramos justo en la presa Manuel Ávila Camacho O mejor conocida como la presa de Valsequillo En donde sus niveles de agua han disminuido considerablemente en las últimas semanas Luego de que en marzo de presente año se registró un 73% En este mayo se registra un 39% Esto se debe a las altas temperaturas que se han registrado en Puebla Así como la sequía que se ha registrado últimamente Cabe destacar que el agua que se almacena en este lugar no es para uso personal Ya que es usada por los mismos agricultores para diversos riegos en sus cultivos Los cuales también se han visto afectados Música En estos aumentos los encontramos justo en la laguna de Chapulco Ubicada al suroeste de la capital poblana En este lago habitan alrededor de 300 especies de patos Sin embargo en otras temporadas del año llegan a habitar alrededor de 3.000 Como podrán ver la capacidad del lago ha disminuido hasta un 25% Ante la falta de lluvias y la sequía que actualmente se encuentra en la capital poblana Música Música